sean todos bienvenidos a este mi canal de crochet para el día de hoy les traigo este bonito bolso que lo podemos usar para la playa para el supermercado o para cualquier ocasión los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 70 gramos también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera para comenzar hacemos un nudo lo ajustamos y levantamos 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 unimos en la primera con punto deslizado para cerrar y nos queda un pequeño círculo o aro levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto y dentro del círculo comenzamos a hacer puntos altos sacamos hebra pasamos por 2 y cerramos una vez más sacamos hebra pasamos por 2 y cerramos completamos 3 puntos altos 1 2 cadenas de separación y en el mismo lugar repetimos otro grupo de 3 1 2 y 3 puntos altos 2 cadenas de separación y repetimos esto lo vamos a hacer 4 veces o hasta alcanzar 4 grupos llegamos al final del cuarto grupo hacemos las dos cadenas y unimos en la tercera 1 2 y 3 con puntos deslizados y cerramos la vuelta nos deslizamos los dos puntos que nos quedan 1 y 2 para quedar en el centro donde está el espacio levantamos 1 2 3 cadenas y repetimos los tres puntos altos contando las cadenas ya tenemos 2 y 3 hacemos dos cadenas de separación y en el mismo lugar otros tres puntos altos estas van a ser las esquinas de nuestro cuadro así que se van a mantener de la misma forma hasta el final tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos en el mismo lugar hacemos una cadena de separación lazada pasamos a la esquina y repetimos tres puntos dos cadenas y tres puntos y esto lo vamos a hacer con las cuatro esquinas completando la última esquinas unimos con el punto deslizados y nos deslizamos hasta el espacio cortamos la hebra porque vamos a colocar un color diferente si ustedes no quieren colocar diferentes colores no tienen que cortarla hacemos el nudo en el siguiente color y lo colocamos exactamente en la esquina lo apretamos y levantamos tres cadenas 1 2 y 3 y repetimos la esquina tal y como está ya que ésta no cambia hacemos tres puntos altos 2 cadenas y en el mismo lugar otros tres puntos altos ya tenemos el abanico de la esquina cadena de separación y donde está el espacio hacemos tres puntos solos 1 2 y 3 cadenas de separación y repetimos la esquina esto es todo lo que vamos a hacer esquina 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 y en los espacios un grupo de tres una vez completamos toda la vuelta de color verde volvemos a cortar la hebra para colocar el último color blanco hacemos el nudo lo vamos a conectar en la esquina repetimos la esquina tal y como está tres puntos altos separados por dos cadenas y tres puntos altos en el mismo lugar cadena de separación en el primer espacio hacemos un grupo cadena de separación en el segundo espacio otro grupo yo lo tengo aquí listo así es como se ve todas las esquinas se mantienen iguales y la forma en la que va creciendo es porque cada vez nos van quedando más espacios en estos lados ya que lo tengamos así con el color blanco cortamos la hebra y vamos a tejer aproximadamente 13 piezas una vez tengamos ya listas todas las piezas comenzamos a armar de la siguiente forma van a colocar uno de esta forma 2 en la parte de arriba y 2 en la parte de abajo así como se ve esto lo van a colocar doble es decir por la parte de atrás porque son dos piezas ya que tengamos armado esto lo pueden coser con una aguja o con punto bajo el siguiente lo vamos a colocar en este lado pero va a ir doblado por la mitad el otro también va a ir doblado por la mitad es decir lo unimos de este lado de este lado y con la parte de atrás y el último va a ir doblado en la parte de abajo uniendo las dos piezas y ya tendremos armado el bolso para comenzar uniendo las dos primeras piezas tomamos el punto de la esquina con el que corresponde en el otro lado nada más de fijarse de que cada punto corresponda con el de la parte de atrás ahí conectamos la hebra y hacemos el nudo tomamos el punto que corresponde en la parte de atrás y hacemos un punto bajo siguiente con el que corresponde en la parte de atrás y hacemos un punto bajo y ya nos van quedando unidos y nos va quedando un borde terminamos de unir este solamente tienen que dejar en su mente cómo va la figura para que puedan ir armando todas las partes una vez hemos armado las dos piezas así es como se ve un cuadro en el centro y cuatro en los costados ya tenemos también la pieza de abajo debemos de colocarla con el lado del revés hacia adentro para no confundirnos cuando las vayamos a unir los otros tres restantes vamos a coserlo de este lado luego lo giramos y la otra mitad la cosemos en el otro lado lo mismo vamos a hacer con los costados primero en un lado y después en el otro una vez tenemos todas unidas las piezas así es como se ve esta es la parte de abajo que va redondeada y esta es la parte que va hacia arriba ahora vamos a hacer la parte de las asas si ustedes quieren que se le haga un poco más fácil unir los cuadros los pueden sujetar con alfileres y a medida que los van uniendo van quitando los alfileres comenzamos en un costado en la sala pueden hacer de cualquiera de los tres colores con los que combinaron el bolso pero yo lo voy a hacer en blanco ya que termine con color blanco justo en la esquina tomamos ese punto ahí colocamos el gancho y hacemos el nudo en el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo pasamos al próximo hacemos punto bajo y esto es todo lo que vamos a repetir un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos en la base donde está la cadena de separación también hacemos un punto bajo hasta que lleguemos a esta parte de encima llegamos a la parte de encima del cuadro al centro ahora levantamos una cadena dependiendo del largo que ustedes gusten así van a tejer punto por punto cuando tengan el largo lo vamos a unir en la otra esquina y continuamos punto sobre punto completamos la cadena en este caso le coloque unas 50 nos aseguramos de que esté recta tomamos el punto para unir en el otro extremo y lo unimos con punto bajo ahora continuamos punto por punto tal y como iniciamos un punto encima de cada punto alto y uno en la cadena de separación cuando lleguemos a la parte de abajo continuamos punto por punto encima volvemos a levantar la cadena de 50 la unimos en el otro extremo hasta que demos toda la vuelta y lleguemos al final donde vamos a unir con un punto deslizado llegamos al final unimos con punto deslizado y cerramos la vuelta levantamos una cadena pero esta no cuenta ahí mismo volvemos a hacer un punto bajo seguimos en el próximo punto bajo y esto es todo lo que vamos a repetir punto sobre punto hasta que lleguemos a donde está la cadena donde está la cadena hacemos un punto bajo en cada una de las cadenas y continuamos dando la vuelta esto lo vamos a repetir aproximadamente unas tres o cuatro veces dependiendo qué tan gruesa quieran el asa una vez completamos las tres vueltas en las asas ya está lista cortamos la hebra ya solo nos quedaría colocarle un broche un botón una cremallera lo que ustedes gusten en esta parte o también lo pueden sujetar con una cinta pero ya les voy a mostrar de un poco más lejos para que lo puedan apreciar mejor ya listo así nos habrá quedado comenten que les pareció este trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like si aún no estás suscrito al canal no olvides hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en el próximo vídeo